Como he dicho en otros vídeos, nunca hemos estado solos en la Tierra. Nunca. Muchas veces se han escrito, durante toda la historia, leyendas, libros, tradiciones, sobre vida en otros planetas, vida en la Tierra, en diferentes lugares de la Tierra, secretos, o en el centro de la Tierra, o vida en Marte, vida en la Luna. Inteligente, ¿se entiende? Claro, en realidad, la pregunta del principio, ¿hemos estado solos? ¿No estamos solos? ¿Hay alguien más? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué se ocultan? Si hay otras entes, otras vidas inteligentes, ¿por qué no hay un contacto directo con la humanidad? ¿Cuál es el problema? Muy resumido, voy a relatar cuál es el problema. Porque no hemos estado solos nunca. Esa es la verdad. Por ejemplo, antes de la creación del ser humano, por Dios, no por la evolución ni por el hombre mono. Por Dios, el mismo Dios que creó el universo, miliardes de galaxias, planetas, infinito. Nadie jamás sabrá dónde está el principio ni el fin del universo. Nadie. No podría. Porque el que lo creó, Jehová Dios, el Dios de la Biblia, el que lo creó, ha existido eternamente. Y si ha existido eternamente, cuando empezó, hacia el universo, puedes mirar hacia atrás, lo que tú quieras, hacia el pasado. Y no llegarás nunca al principio. Y puedes mirar hacia el fin. Y tampoco. Por lo cual, con ese pensamiento real, volvamos a la Tierra. ¿Hemos estado solos? Pues no. No. Nunca. Porque antes de que el ser humano inteligente fuera creada, por Dios, había ángeles. Pero quizás, muy posible, millones de años antes del ser humano. Porque estos ángeles crearon el universo. No ellos, con dirección sobrenatural divina. Ellos, obreros. Digamos, constructores mediante un plano hecho por el Creador. Entonces, había inteligente vida millones antes del ser humano. Aquí en la Tierra, ¿hemos estado solos? Humanamente. No estamos con animales, aves y peces, siempre. Y estaremos siempre. Pero humanos, inteligentes. Porque los animales, las aves, los peces, obran por instinto. Dios ha colocado en su organismo, en su mente, en su cerebro, instinto de conservación. Por ejemplo, las crías de los animales, las cuidan las madres, los padres. Les dan de amamantar o les dan a los pájaros semillas o usanos. O sea, les alimentan. Les enseñan a volar. Y cuando son mayores, se van. Y ellos, distintivamente, hacen un nido semejante donde nacieron y hacen lo mismo continuamente. Los animales hacen lo mismo. Los peces hacen lo mismo. O sea, es un ciclo constante donde se mueve todo el organismo inteligente creado por el Creador. Ahora, humanamente, ¿hemos estado solos? Vamos, digamos, en medio de la creación. Humanos. Pues no. Porque una vez he dicho divinos, ángeles, que no son humanos. Pueden formar cuerpo humano, si quieren. Porque todo ser humano y organismo, plantas, cualquier cosa, tiene un doble sentido. Material y sobrenatural. Energía. Nosotros tenemos parte energía y parte material. Es como digamos un auto que necesita una batería, una fuente de energía, para que esa fuente de energía mueva cilindros, mueva, inyeste y haga el carburante funcionar para que mueva los cilindros, etc. O sea, tiene un doble contenido energía-materia. Los humanos. Aunque no quiero explicar con todo detalle, porque es largo de contar, pero hay gente más inteligente que la superficie en el centro de la Tierra. Ya digo que ya explicaré con todo lujo de detalles cuando llegue el momento, no a curiosos, ni a anónimos, ni cosas. Porque lo que más que lo hacen es que lo copian. Y se lo atribuyen ellos. Lo han hecho varias veces. Pero bueno, centro de la Tierra. Hay millones. Millones. Pero son perfectos. Física y mentalmente. Perfecto. Ya digo que hay más cosas detrás de esto. Pero ya con lujo de detalle lo explicaré cuando llegue el momento. Hay más, ¿eh? Muchos más. Más. Lo que puedan pensar entre la humanidad en centro de la Tierra. Dónde vinieron, cuando llegaron allí, cómo funciona, qué hay en el centro de la Tierra, cómo son sus ciudades, su organización, etc. Y relación en el centro de la Tierra con el Creador. Porque todo el universo, ángeles, planetas, galaxias, humanos, centro de la Tierra, tiene esa relación con el Creador. Que es el que distribuye el orden, la energía, el calor, los alimentos y la vida. Pero ¿y en Marte? ¿Hay vida en Marte? Sí. Colonia. Voy a decir que muchos organismos, servicios secretos, lo saben. Pero no lo dicen. Hasta han contactado con ellos. No lo dicen. Hay muchos, muchos problemas adicionales, por no decirlo. Pero las personas de Marte, que son inteligentes, como los que hay en el centro de la Tierra, saben. Más de los que llegan allí a darles consejos. Son inteligentes. Una persona inteligente no se equivoca. Una persona inteligente aprende lo que quiera en un instante de tiempo. Aprender a las personas no inteligentes, como el cerebro está dañado, es como, digamos, un ordenador estropeado, que tarda en funcionar, a veces se apaga, a veces le falta fluido, le faltan chips, le falta lo que quiera. Al ser humano imperfecto es lo mismo. Pero luego no es perfecto. El perfecto, tú le dices una cosa, lee una página y ya no lo olvida. Palabra por palabra, coma. Quiere decir, perfecto. No hay error. Porque si tuviera algún error o defecto, ya no sería perfecto. Bien, ¿por qué? Ahora muy resumido el tema central. ¿Por qué no contactan con la superficie? Dicen, estamos aquí. Hay muchas razones. Una de ellas, por ejemplo, las colonias de Marte. Son inteligentes. Saben más que los que estamos aquí, saben. De la Tierra y de algo más. Lo saben. Incluso nos ayudan. Aunque parezca increíble. Ya he dicho muchas veces que ningún gobierno del mundo, jamás, ninguno, por agresivo que sea, puede hacer funcionar bombas de destrucción masiva. Porque se desactivan en el aire. No funcionará jamás ninguno. Lo único que queda es lo que hacen. Las amenazas, las mentiras, que tenemos esto. Eso ha sido el aletanay de toda la vida, ¿no? Y cuando el frente, el amenazado, intenta agredir, se echa nada hacia atrás. No, no. Vamos a hacer tratado de paz. Porque saben que no tienen nada en la mano. ¿Por qué no se contactan los de Marte con la Tierra? Una de las razones, por ejemplo. Son perfectos. Pero no son dos y tres. Son millones. Hombres, mujeres, niños, colonias, perfectamente organizadas. Viven mejor que nosotros. Un ambiente más puro, más sano, más inteligente, más cordial. Hermanados, de verdad. Y hablan otra lengua. Bueno, ¿por qué no contactan? Podrían aprender cualquier idioma en cuestión de un mes o menos. Solamente oírlo una vez, ya no olvido. Una palabra, una frase, una página. ¿Por qué no? Porque el llegar aquí a la Tierra y contactar con nosotros y venirse aquí sería un problema conflictivo. ¿Por qué? Vamos a poner que no son dos, ni tres, ni cinco, ni diez. Miles y miles y cientos de miles. Porque llegarían aquí y en principio residirían aparte en colonia. Igual que están en Marte, en la Tierra también. No mezclados con la humanidad porque la humanidad de momento es imperfecta. Lo cual quiere decir que no hay una, digamos, una aliación entre seres humanos perfectos con seres humanos imperfectos. Una aliación no existe. Recuerden, en la Biblia dice que los ángeles caídos, los demonios son ángeles, ¿por qué cayeron? Por mezclarse con mujeres de la Tierra. Ellos no son hombres, pero pueden hacerse un cuerpo. Como han dicho, hay materia y energía, puede consolidarse. De la energía puede hacerse materia o diversa. Y por esa razón mezclarse con la humanidad. Y tuvieron hijos gigantes, los nefelí. Dios los condenó a la destrucción. Si los seres del Marte, las colonias, se mezclaran con la Tierra, que no lo harían, pues habría un problema. Un problema grande. Porque nacerían hijos no normales de momento. No puede haber una cátedra entre un perfecto y un imperfecto. Porque la persona imperfecta, digamos, de una manera simbólica, está muerta. Porque cuántos seres humanos ahora, en este momento, cuando yo he empezado este relato, han muerto. Nadie sabe. Pero bastantes cientos, sí, o miles. Solamente unos minutos. Porque somos muchos miles de millones. En un momento, desde un minuto, mueren. No podría haber una aleación. Se casaría con un muerto. O una muerta. Segundo. Porque estarían colonias aparte, para no haya una mezcla. Y sería recelo de la humanidad porque los perfectos, al no morir, se multiplicarían. No morirían. Porque el humano, sí, de momento, muere. Llegará el día pronto que no mueran más. Pero de momento, sí muere. Es decir, entonces, el recelo de la humanidad. Es que esas colonias de humanos perfectos, de un desierto, podían hacer un vergen. Lo han hecho en Dakar y en Cuba y todo eso. Las jeques árabes. Era un desierto y dinero ha movido ciudades. Y son los ciudades más modernos del mundo. Son paraísos. Donde había arena, nada más. Los de Marte harían lo mismo. Harían ciudades fantásticas. Pero ya habría el recelo y las manifestaciones y las críticas de que esos vienen a invadir la Tierra. De que esos van a poder hacerse del planeta. Vendrían los protestantes, los gritos, la furia. Habría constantes movimientos de gente masa en crítica. Y acharlos o matarlos. Harían eso. Los matarían. Llegado el caso. Por decir que han invadido la Tierra. Que se multiplica. Que son perfectos. Que ellos quieren dominar el mundo. Que la humanidad es clavo. Porque la humanidad son pobres. Habría ese movimiento de crítica. Y habría manifestaciones y muertes. Y por otra parte. Llegado a la Tierra. Pues enseguida los servicios de inteligencia. No de Norteamérica. De todos los países. Querían tener contacto directo y análisis. A ver por qué son. Preguntarles. Les meterían en oficinas. Solo me te va a preguntar. A la profesional. Que les relate cuando llegan allí a Marte. Pero la realidad no es esa. La realidad es que querrían saber. Que saben ellos. De esto. De esta técnica. De esta otra técnica. De esta. Digamos. Bueno. Quiero decir ahora. Cosas que saben. Lo cual. Sería un momento. De verdad. Embarazoso. De que. Las personas perfectas. Estarían en control. Sujeción militar. De por vida. Porque no los dejarían. Contactar con la humanidad. Por diversas razones. O porque sencillamente. Para evitar manifestaciones. Y sería un conflicto. Constante y continuo. Entre la gente. Incluso. Los. Imperfectos. Intentarían matarlos. Decir que eso es un peligro. Empezarían. Los. Los políticos. Es un peligro. Que esos. Van a invadir la tierra. Que nosotros. Esclavos de esos. Que vienen aquí. De la nave. Y les dan la tierra. Y son. Y empezarían las críticas. Constante. Y no habría paz. Por lo cual. Dicho esto. Se quedan allí. Pero vendrán a la tierra. En un momento determinado. En que ya. El sistema caduco. Que vivimos. Este ya a punto de perecer. No perecer la humanidad. Ni la tierra. El sistema. Y habrá muchos sobrevivientes. Millones. Que no morirán nunca más. Y serán. Trasladados. Al centro de la tierra. Donde hay personas. También perfectas. Y ya tienen casas. Ya tienen todos preparados. Para sobrevivientes. Del armazón. Entonces. No habrá problema. Perfectos con perfectos. Van a casar. Familias. Y vivir para siempre. Y hacer el trabajo. Que Dios quiso. Lo que hiciéramos. A la humanidad. Para eso nos hizo. Para tener en sujeción. O cuidar. De los animales. Las aves. Los peces. Ese será nuestro trabajo futuro. Para siempre. Por lo cual. Comprenden. Por qué. Todavía no hay contacto. ¿Entienden ya?